Ok, verga. No veo media mierda. Eh, gama 3, me acuerdo. Ya va, hay que activarlo cada vez que se entre al juego. Sí, por supuesto, porque es como decir un comando... Comando, comando como semi-administrativo, entonces lo va a eliminar todo el tiempo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira el reactor cazado! ¡Mira, mira, mira el reactor! ¡Uy, no lo viste! ¡Loco, mira! ¡Ah, no, es un canguro! Pero, virga, deberíamos atrapar a ese canguro, eso va a ser un problema atrapar a ese canguro. Mira, un escorpión, dos escorpiones. ¿Dónde? Aquí, en esta guerra de los mundos. Eh, espérate. ¡Mierda! Pégale, Lando, que es mi enemigo, 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 que es mi enemigo. ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Me tumbaron! ¡Oh, fuck! ¿Se mataron? Sí. Me encanta como la vaina se medio buguea y te veo a ti volando, flotando al lado del dinosaurio. Eso es porque... Saco la picha y vuelo... Floto al lado del dinosaurio. Ya veo. Si me matas a un salmón te viene induciendo. Yo sé, yo sé, pero tengo la rentabilidad conmigo. Eh, la rentabilidad no puede meterse dentro del agua. Pero puede atacar, loco, puede atacar. Ya, ya, pero puede atacar con la orillita sencilla. Si te pegas mucho al agua, te bajas tú como un tonto. Es que ya me bajé para traerlos, pero me pego a la superficie para que la rentabilidad pueda pegar. Ok. Por cierto, Webiox, eres todo un semental. No sé si notaste que eres la única nutria macho entre... 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres. Al fin, tengo un harem... Como nutria. Es mejor que nada. Como nutria. O sea, me está diciendo que soy un semental y soy la vaina más tierna del mundo. Ok. El semental es ni la vaina más tierna del mundo, no sé. No lo sé, Rick. Loco, loco. Las nutrias son adorables. Exactamente. Bien. Vamos a ir con los arrendas. Lo que vamos a hacer ahorita es explorar el mapa. Por eso es que vamos a llevar a las nutrias. Así que no es pelearnos, es ir recogiendo los drugs que veamos por ahí y explorar el mapa nada más. Porque esta es la otra forma de ganar experiencia en este mundo. La otra forma de ganar experiencia en este mundo es desbloqueando el mapa de arte. Y aparte de ganar experiencia, también vas a ganar skins exclusivos o cortes de pelo exclusivos, como los que tengo yo, por desbloquear el mapa. Oh. Mira dónde estoy yo. ¿Dónde estás tú? Mira abajo mío. Oh, esa cosa, esa bola de humo, ok. Esa bola de humo. Eso es un grifo. Y eso es la estampida del grifo. O sea, eso es un ataque. Ese es el ataque que te baja la montura. Ah. ¿Ves que te spamea? Por eso, básicamente es peligroso. No vale, ¿a qué hablas? No te acerques mucho a ciertas y determinadas rocas, porque hay unos golems que se disfrazan de rocas, ¿oíste? Ah. Y viven en todos los biomas. Viven en ciertos biomas, pero creo que viven en todos los biomas. Ah. O sea, viven en todos los biomas con rojitas así. No, no viven en, que si por ejemplo en el Redwood no van a vivir porque no hay rocas como esa. Viven en, viven en biomas como este justamente. Oh, suena bien. Biomas donde se pueden camuflajear. Ah, ah, aquí están los bionics, eso, bionics se llama. Aquí hay bionics, aquí hay los cocodrilos, los bionics bastante rápidos, son bastante buenos, ¿no? Están estos animalitos por acá. O sea, en este bioma salen bastante bichitos estos. Mmm. Más que todo es una cuestión para bastantes rectiles. Y creo que aquí hay un escarabajo. No. Ah, no. Ah, ven acá. Estos sapitos son muy buenos también. Estos sapitos se pueden montar y van bastante rápido y saltan bastante bien. Esos sapitos están acá. Se llaman Belzebut o algo así. Mmm. No te atacan, por cierto. No, no. Ok, que digan cómo se acerca la tormenta. Ah, mira. Oh. Este dinosaurio parece completamente herbívoro. ¿Cuál dinosaurio? Este de aquí naranja. Ah, esos son territoriales y pegan duro, ¿viste? No te creas. Por eso son dinosaurios que aunque sean herbívoros, que sí tienen razón son herbívoros, pueden estar en zonas de carnívoros y sobrevivir. Mmm. Ok. Bueno, ya desbloqueamos esta puntita del mapa, así que algo me dice que vamos bien. Y si tienes puntos para poner, porque el Argentavis debe estar ganando puntos, o sea, debe estar subiendo nivel. Solo ha ganado un nivel. Bueno, el Argentavis va subiendo puntos a medida que va volando. Oye, espera, me acaba de decir que tengo calor. ¿En serio? Ajá. No, para nutrir, me protege, pues. A mí no me está... A mí no me he hecho nada. De hecho, tengo el iconito que me estoy quemando. De que estoy... Ah, puede ser que por la armadura... Me quito la armadura, a ver. No, 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 no. Todo lo contrario. Que puede ser por el hecho de que no tengas toda la armadura... ¿Tú tienes toda la armadura metal? Sí. ¿Tienes el agua subida al máximo y la comida al máximo? Eh... El agua al máximo y la comida al máximo, sí. Qué raro. Porque yo ahorita debería estar sufriendo calor como tú. Pero no. ¿Te cambiaste la armadura en algún momento? Déjame ver. No, tengo la armadura hierro de mierda, sí. Qué raro. Vamos a ver si esta vaina me deja llenar el... ¿Por qué no me deja llenar la...? Porque tienes que estar desde la orilla y metido dentro del agua. No, mentira. Te recomiendo. Ya va. Es que no lo tengo. Tú me lo quitaste. ¿La botica? La... Sí, la vainan para cargar agua. Ay, sí. Está metiendo todo dentro del inventario. Ajá. Con razón que no podía agarrar agua. ¿Qué ladrón? ¿Para qué me robas, loco? ¿Para qué me robas? Bueno, eso te pasa por estar sin pantalones desnudo. Estás sin pantalones, creo. ¿Te pusiste pantalones? Sí. Ok. Eso te pasa por perder. ¿Qué tiene que ver, loco? Entiendo que me hayas robado todo lo demás, pero ¿por qué me robas algo esencial como lo del agua? Porque vi que me quitaste las flechas y todo el vainero. Es como que, ok, no hay peo, pero... El agua, loco, el agua. El todo, ¿no? Uno llega después de estar a ese cada dos días sediento. Bueno, bueno. O sea, tú... Sí me parecía raro que vio un... un cofre con... como seis de esos bichos de agua. Y yo como que, oh... ¿Por qué crearon tanto? ¿Qué inutilidad tan arrecha? No, no es un inutilidad arrecha porque se utilizó para cocinar. Tienes que... ¿En serio? Sí, tienes que llenar esos bichos de agua y las tienes que meter adentro... adentro del caldero para ir hidratando el caldero. O sea, me robaste para cocinar en vez de, tú sabes, formear los objetos para crear otro. Claro. Qué bola. Qué descaro. Qué descaro. Yo confío en ti, hermano. Lo dice el que está montado y yo no me llamo hasta acá, así. Yo confío en ti, hermano. Qué descaro. Ok, nevio. Está a punto de venir nuestro peor enemigo. La noche. Exacto. Y para la noche vamos a estar tú y yo tomados de la mano contándonos historias de terror porque... Suena bien. Explorar de noche no... No furula. Como que no furula. Más bien. Aprovechemos el hecho de que está cayendo un drog morado por ahí. Y así hablamos mientras que cae el drog morado y no perdemos el tiempo. Y el Raptor Tech si lo puedo manejar. Digo, si lo puedo cargar. Sí, sí. Sí, sí lo puedo cargar. Au, au, au. Bueno, sí puedo. Que lo puedas... Pero... Que lo puedas cargar es una cosa. Que... Que lo puedas matar es otro. No, no. Que se deje. Que se deje cargar es otro. No, yo... Papi, 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 papi. El Raptor Tech es nivel 174. Esa vaina no la vamos a tamear ni hoy ni nunca. Hmm... Chimbo. O sea, sí podríamos tamearlo. Si tuviéramos el rifle ascendente. Que cuesta dos mil y pico de metal. Y cien dardos tranquilizantes. Eh... Eso se logra en dos segundos. Sí, sí, sí. Maldición, ¿qué es esa bicha que está bugeada en el agua? Megalodon. Así fue como trape el primer megalodon mío. Ah... Qué bueno este juego, Ale. No tiene bugs en absoluto. Sí. ¿Cuánta vida te bajó el Raptor nivel 174? Nada. No me ha jodido. Ah, qué bueno. O sea, creo que era... Estaba metiendo 15 o 25 por golpe. Si esa vaina... Tamiamos. Va a meter 200, 200, 200, 200, 300 por golpe. Mmm. Te digo que va a ser muy difícil tamearlo. Es que te tengo a ti. Podríamos intentarlo. Pero no tenemos suficientes flechas ni nada. O sí. Déjame ver algo, déjame ver algo, déjame ver algo. Déjame ver algo. Otro momento es que si este solidesama. Solidesama. Eh... Perfecto. Eh... Sin mencionar, que hay dos. ¿Qué pasa si agarro a este? Ese, déjame subirlo. Eh, sí. Ok, este sí me está haciendo daño, pero... Yo te lo estoy haciendo más daño en él. Bien. ¿Qué nivel es? El que acaba de matar. Supuestamente necesitamos 10 dardos tranquilizantes, de los cuales 4 o 7 tienen que ser headshots. Así que sí, lo podemos... ¿Metaste el nivel? ¿Metaste un redshot por TEC 135, en serio? Sí. No, no, el TEC no. El otro. Ah, ok. Ok, es nevio. Esta primera parte la voy a hacer yo solo, por si llego a morir yo. Dale. O no te puedas llevarme a resaltar, ok? Dale, déjame aterrizar. Pero tienes que estar literalmente abajito. O sea, tienes que estar cerca mío, pero desmontado, pues. Ah, me desmonto entonces. Claro, tienes que desmontar porque yo lo que voy a tratar de hacer es pegarle a las goleadoras. Y apenas le pegue a las goleadoras, él se va a quedar pegado en tierra. Cuando se quede pegado en tierra, nevio... A disparar. Este... Hay que disparar. ¿A qué estuve apuntando? Dale. A la cabeza. Dale, dale. ¿Ahí viene por mí? ¿Se perdió? Está bugeado, está bugeado, está bugeado, está bugeado. No, 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 no está bugeado, no está bugeado, nevio. Cuidado. Ya, ya. Viene por acá. Creo que no puede salir. Creo que no puede salir, yo también. Creo que lo dejaste bugeado. Espérate. Listo, le metí las goleadoras. Pfff. Pfff. Carne. Carne. Ya va, ya va. ¡U, la carne la tiene el... La carne la tiene el... la... la tiene el... el problema es que si no nos lo podemos llevar y uno está miedo no lo puedo cargar yo uno está miedo no se puede no 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 mira la vida por favor la vida si tiene menos la mitad porque hay que deshuguearlo, hay que romperle la ropa Nebio trata de romper esta ropa bueno, como fue que llamaste la primera? Llego killed ya llámalo, llama el primer este es nivel 200, bueno 205 que lástima que no 181 niveles extra hueón o sea que ha sido brutal y los flores son asesinos, oíste? rojo con metal así rojo medio doradito este es Iron Man, esto bien es Iron Man es Iron Man, tengo que poner el nombre Iron Man es Iron Man loco ok y literalmente es hombre mhm quieres cargarlo tú? lo cargo yo lo digo porque no sé cuánto peso tienes tú ahorita ¿como reviso eso? aprieta F y di y di cuánto peso tienes con el argenta B 140 140 140? no, cargarlo tú tienes nada ok, yo caña ay que se me ocurre un juego Iron Ractor si jajaja 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 Lejos de casa Por lo menos Mi intención es Explorar todo No, mi intención es por lo menos llegar a 50 y regresarlo Por todo el medio de esa línea Ah, la mitad del mapa, ok La mitad del mapa, porque bueno Pienso que explorar todo, pero Tuviste todo lo que estamos tardando Y yo quiero que Racco regrese Yo también Yo estoy seguro Que si exploramos de 10 a 90 Y viceversa El Racco no va a regresar Va a regresar, muerto Dale segundo click Oh Dale segundo click mientras corra Ups ¿Cómo te moriste? Iba corriendo Iba corriendo O sea, subí la rampa Saltando Y decidí hacer lo mismo Pero bajando Y subestimé El poder del salto Y la huevonada Y fue como que bueno Hasta llegué pues Me había no perdido Las costumbres de morir Oh no, para nada No, para nada No, para nada No, para nada Gracias por ver el video.